Fin de semana de comuniones. Los hijos de los famosos han pasado por la iglesia para tomar su primera comunión. Era el momento ideal para que los padres separados o divorciados se volviesen a juntar, al menos, durante unas horas. Lara de Bildos y su ex Fran Murcia eran dos de ellos. El exjugador de baloncesto iba acompañado de su novia Carolina, una foto muy familiar en la que se pudo ver a todos juntos posar sonrientes con el pequeño Fran. Es un día de familia, ¿no? A mí me gustan las celebraciones, sobre todo porque la familia nos reunimos por algo horrible. Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera también estuvieron junto a su hija, la pequeña Cayetana. Eugenia acudió sin Gonzalo Miró. La duquesa de Alba tampoco quiso faltar a la cita. Incluso Belén Ordóñez, hermana de la desaparecida Carmina, además de Julián Contreras y Cayetano Rivera, hermanos del Torero, también asistieron. Muy guapa tu nieta, duquesa. Es muy guapa Cayetana. Es guapísima. Muy guapa. Gemma Ruiz y su ex marido Francisco Álvarez Cascos asistieron al acto de su hijo. El pequeño Alfonso comulgó en la misma iglesia que Cayetana, la hija de Eugenia y Fran. El ex ministro de Fomento prefirió no ser visto a su entrada en el templo y optó por una puerta trasera. Además, Álvarez Cascos se despidió de su familia al término de la misa. Una estampa familiar bien distinta de las anteriores, en donde las familias permanecieron unidas por los niños.